¿Te gustaría obtener un 90% de rendimiento de forma segura y sin complicaciones? Hoy veremos qué es mid-layer y cómo funciona. Y como siempre, paso a paso y con manzanas. Hola equipo y bienvenidos a un nuevo video de GENERA TU SUELDO. Espero que todos estén muy bien. Familia, arrancamos. Quiero comentarles que todos los links que vas a necesitar el día de hoy los vas a encontrar abajo en la descripción. Y personalmente quiero decirles que esto es uno de los videos que me encanta hacer porque es un tutorial paso a paso donde nosotros vamos a poder aplicar y vamos a poder ganar dinero. Quiero aprovechar que hay muchas personas que se están uniendo a la familia de GENERA TU SUELDO y también a este ecosistema cripto gracias a los diferentes bots de Telegram que nos van a dar un airdrop en criptomonedas. Quiero que sepan que también existen diferentes formas para que nosotros podamos ganar dinero. Y una que me encanta bastante y sé que a muchos de ustedes que ya me conocen también son los ingresos pasivos. Y hoy veremos una muy buena oportunidad de ingreso pasivo gracias a MintLayer. Entonces vamos a ir a su página web para conocerlos un poco más. Nos dice, empodera Bitcoin con una cadena lateral, con una sidechain. Yo he ido leyendo y les voy a explicar. Acá tenemos diferente información que como siempre yo les recomiendo que vayan a leerla. Pero en realidad, ¿qué cosa es esto de MintLayer? Es una sidechain de Bitcoin de capa 2 que te permite hacer intercambios directos entre cadenas que se le conoce como atomic swaps de forma nativa con Bitcoin. Pero Luis, ¿qué es esto de los atomic swaps? Básicamente los atomic swaps eliminan el riesgo de la contraparte. También el riesgo de los tokens envueltos, como ya les he comentado. Y también te permite mantener tus activos nativos durante todo este proceso. Y como en la mayoría de casos, este proyecto tiene un token que se llama ML y nos va a ayudar para 3 casos. Primero que nada, que es la oportunidad que más me gusta, es el tema del staking. Donde nosotros vamos a poder generar ingresos pasivos. Después, participación comunitaria. Va a servir como un token de gobernanza donde nosotros vamos a poder ayudar a la toma de decisiones. Y finalmente, las herramientas del ecosistema. Vamos a utilizar este token para poder pagar los fees de cada transacción. Luis, ¿y qué tan seguro es este token? ¿Le han hecho alguna auditoría? Sí, también les voy a dejar este link si gustan abajo con la auditoría de Certi. Tenemos un muy buen puntaje en realidad. Hasta ahí estamos perfectos. Si vas aprendiendo un poquito más y te gustan este tipo de videos, déjame saberlo abajo con un poderoso like. Y te invito a que te suscribas y que actives la campana. Ahora sí, vamos a arrancar, digamos, con el paso a paso que es lo que nos encanta. Primero que nada, Luis, ¿cuánto está este token? Si es que ya vieron por acá, está a 15 centavos al momento de grabar este video. Me voy a ir acá a CoinGecko. Vamos a buscar ML. Vemos acá que es Mint Layer. Presionamos. Efectivamente, está a 15 centavos al momento de grabar este video. Cabe resaltar, si bajamos un poquito más, que tiene un máximo histórico de prácticamente un dólar. Y esto ha sido hace seis meses. Perfecto. Entonces, estaría bueno porque estamos a una cuarta parte más o menos de su máximo histórico. Y por lo que estamos viendo y el potencial que este proyecto tiene, yo creo que más adelante podría recuperarlo. Esperemos que así sea. Lo importante ahora es que nos va a ayudar a generar ingresos pasivos. Entonces, Luis, ¿cómo arrancamos con este paso a paso? Primero que nada, tú debes de saber que tienes que tener este token. ¿Y dónde lo vas a comprar? Para esto te vas a ir acá a mercados. Les estoy explicando como si fuera la primera vez que están viendo este tipo de oportunidades en el ecosistema cripto. Perfecto. Y acá vamos a ver diferentes intercambios, diferentes exchanges. Así como Binance, como Bybit. Acá tenemos Mexi, Bitgate, Gate.io, Poloniex, Bingx, Bitmart. He estado viendo algunos de estos exchanges porque la idea es que nosotros podamos retirar este token de forma nativa. Entonces, ¿en qué va a consistir esto? Me voy a ir a la siguiente página para mostrarte. Que es esta que tenemos por acá. Donde tenemos las llamadas pools, las llamadas piscinas. Donde nosotros por aportar liquidez, como podemos ver, nos estarían pagando un 89%, 88%. Hace un rato que yo entré, esto estaba en 93%. De repente me demoré un poquito en subir el video. Y esto va a depender de diferentes factores. Nosotros vamos a elegir una de estas pools. Vamos a aportar liquidez y vamos a ir obteniendo un rendimiento de esto. Luis, ¿cómo funciona? Te voy a poner un ejemplo claro. Solo como ejemplo un número. Si, por ejemplo, tú metes 10 de estas monedas por un prácticamente 90%, entonces tendrías 19%. Un 90% anual es una cosa, pero de locos, ¿no es cierto? Y se puede dar en este tipo de proyectos. Ojo, acá quiero hacer un paréntesis y una advertencia. Si es que tú encuentras alguna oportunidad donde te vayan a pagar un 90% anual, ojo, anual, en una moneda estable, puede ser UST, USC, presta atención y que se te activen las alertas porque sí puede ser una estafa. En este caso estamos hablando de un proyecto donde tú vas a aportar tu liquidez a una piscina perfecto para que te pague un rendimiento. Es bastante diferente. Entonces, para que tengas una idea, si tú metes 10 por 1.9 tendrías 19 en un año. Pero obviamente, ¿qué pasaría si metes 1.000 o 10.000 de estas monedas? Vamos a ponerle por 1.9 serían 19.000. Perfecto. Vamos a hacer solo un cálculo sencillo. Vamos a volar un poquito. Vamos a suponer que tú metes, no lo sé, unos 1.000 dólares por 1.9, solo como ejemplo nada más, serían 1.900. Perfecto. Esto sería en un año. Si tú lo divides entre 12, estaríamos hablando que mensualmente estarías recibiendo 158 dólares. No me parece nada malo. Estaríamos hablando que sería un ingreso bastante considerable extra que en algunos casos llega a acercarse a un salario básico en Latinoamérica. Entonces, dicho todo esto, ¿cómo lo hacemos? Primero que nada, necesitamos instalar una extensión en Chrome. Como vemos, dice Get Mojito Wallet. Sí, como el trago, perfecto. Vamos a instalar esta extensión. Presiono. Presten atención porque arrancó el paso a paso. Hacemos clic en Añadir a Chrome. Perfecto. Ya se añadió. Voy a presionar acá para fijarla. Una vez que la hemos fijado, vamos a presionar en la extensión. Y acá tenemos dos opciones. Presten atención que ya arrancó el tutorial. Y por ahí, de repente, me animo a hacer alguna sorpresita. De repente. Para eso, vayan a unirse también al canal de Telegram. Entonces, tenemos dos opciones. Crear o restaurar. Vamos a crear esto todo de cero. Presionamos en crear. Y acá nos dice, primero, pon un nombre a tu billetera. Yo la voy a poner, por ejemplo, GTS de genera tu sueldo 24. Perfecto. Del año 2024. Continuar. Crea una contraseña. Colocas una contraseña y haces clic en continuar. Acá nos dice, en el espacio en blanco, dibuja lo que tú quieras. Vamos a utilizar ese dibujo para hacer una frase semilla. Mientras más complejo sea, más segura va a ser tu frase semilla. Vamos a dibujar lo que nosotros queramos. No sé, acá vamos a poner GTS 24. Perfecto. Suscríbete y dale like al video. Perfecto. Continuar. Y ahora nos van a mostrar la frase semilla. Primero que nada, una vez que tú la veas, guárdala en un lugar seguro. Perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la única forma que tú vas a tener para poder recuperar tus activos en caso de que algo suceda. Formateas tu computadora, te la roban, la pierdes, no lo sé. Entonces, con esa frase semilla, al momento de instalar esta billetera nuevamente, tú colocas en restaurar. Colocas la frase semilla y ahí vas a ver tus activos. En este caso voy a hacer en yo entiendo, la voy a anotar y regreso. Una vez que la guardaste, te va a pedir que vuelvas a colocar estas 12 palabras. Las pones una por una, las escribes y aquí te dice cuál de estas monedas te gustaría agregar a tu billetera. Vamos a agregar las dos. Presionamos, presionamos y hacemos clic en Create Wallet. Y listo, esta es nuestra billetera. Así de fácil. Ahora, ¿qué tocaría hacer? Nos tocaría enviar un poco de Mint Ledger a nuestra billetera para poder empezar a delegarlas a las piscinas y así obtener ese 90% anual. ¿Cómo lo hacemos? Presionamos acá en Mint Ledger porque yo lo voy a hacer con esta moneda. Presionamos y hacemos clic en Receive. Recibir. Acá nos va a dar una dirección. La copiamos. Perfecto. Y ahora tendríamos que ir a algún exchange para poder enviar. Lo que les decía, uno de los exchanges donde nosotros podemos comprar Mint Ledger, que lo hemos visto acá, y que nos puede ayudar a retirar en la misma red, sería el caso de Mexi. Yo ya he estado viendo diferentes. Por ejemplo, en el caso de BitMart, para retirar en esta red me aparecía como que suspendida. Entonces me voy a ir acá a Mexi. Yo ya estoy por acá. Ya tengo una cuenta, ya la creé. Y me voy a ir acá donde dice Spot. Perfecto. Presiono en Spot para comprar un poco de ML. Presten atención, por favor. Acá donde dice Buscar, voy a presionar ML, ML con USDT. Perfecto. Esperamos. Como pueden ver, acá dice Mint Ledger. Cada moneda está en 15 centavos, como vimos. Como pueden ver, actualmente yo tengo acá 800 USDT. Lo que yo voy a hacer es comprar 300. Lo voy a enviar a mi billetera. Vamos a aumentarlos a los pools y lo voy a ver como una inversión a largo plazo, esperando que por lo menos alcance su máximo histórico, que sería en este caso unos 1x5, 1x6. Vamos a ver qué sucede más adelante. Como les digo, esto no es un consejo de inversión. Ustedes hagan de igual forma su propia investigación. Entonces yo voy a colocar acá tipo de mercado. Tenemos dos opciones, o comprar o vender. Yo quiero comprar. ¿Cuánto quiero comprar? Le vamos a poner acá 300. Perfecto. Y hago clic en comprar. Como lo he hecho a tipo de mercado, esto se va a ejecutar rapidísimo. Como podemos ver, ya me aparece acá 1975. Ahora, ¿cómo hago para retirar? Le voy acá a billetera. Hago clic acá en spot. Y ahora acá en buscar, presiono ML. Me aparece perfecto ML. Básicamente los 300 USDT que yo compré. Voy acá donde dice retiro. La moneda ML, ¿a qué dirección? Vamos a pegar la dirección que acabo de copiar de mi billetera. Automáticamente me detecta que es en la red ML. Perfecto. Como ya se detectó, yo estoy tranquilo y estoy seguro de que esto me va a llegar. Entonces acá el monto me dice mínimo 0.1. Yo le voy a dar clic acá en seleccionar todo. Hago clic en enviar y espero que me llegue a mi billetera. Como podemos ver, ya mi proceso está pendiente. Dice pendiente en la cadena. Sería cuestión de esperar a que me llegue a mi billetera. Perfecto. Acá hay una pregunta que muchos me podrían hacer. Yo entiendo que se podría participar acá desde 10 ML. Como les hice el cálculo, no sé si recuerdo. Pero acá el tema es obviamente que mientras más tú coloques, obviamente vas a ver una ganancia más sustanciosa, digamos. Entonces, ya va a depender de ti de igual forma. Acabo de actualizar y como pueden ver, ya me llegaron mis tokens ML. Ahora me voy acá a las pools. Voy a actualizar solo por si acaso. En este caso me aparece Get Mojito Wallet. Tienes estas dos opciones o le das en Connect. Presiono acá en Conectar. Como vieron, yo tengo 1975 monedas. Vamos a bajar un poquito y voy a elegir esta. Como pueden ver, otra vez aumentó a 90%. Voy a elegir esta. Me dice que cada 7 horas es como que encuentran un bloque. Imagino que esto puede ser debido a diferentes factores. Y acá nos dice que ellos van a tomar un token ML antes de hacer la repartición. Entonces, yo voy a elegir el primero. Hago clic acá en Stake. Pero ojo, acá en Cantidad yo le voy a poner 1970. Perfecto. Hago clic en Stake. ¿Y por qué Luis no pones todo? ¿Por qué? Les comento. Porque estamos guardando algunos tokens para nosotros poder pagar los fees de la transacción. Se me abrió este pop-up. Hago clic en mi billetera. Coloco la contraseña. Selecciono acá la billetera. Me aparece que tengo que pagar un 0.23 de fee. Perfecto. Para eso también dejé un poco más de ML en mi billetera. Hago clic en Crear. Confirmo. Coloco mi contraseña. Y una vez que estamos listos, hago clic acá en Go to Staking. Perfecto. Una vez que estamos acá, vamos a presionar en Add Funds. Y acá le vamos a poner la cantidad que nosotros queramos. Quedamos en este caso que yo iba a dejar un poco para pagar los gas fees. 1.970. Me va a cobrar otra vez un fee de 0.21. Hago clic en Send. Confirmo. Coloco mi contraseña. Y hago clic en Send Transaction. Y listo. Eso sería todo por lo pronto. Ahora solo queda esperar hasta que este dinero siga trabajando por nosotros. Si gustan que les haga un video en un par de meses para ver cómo va esta inversión. E incluso saber cómo se puede retirar. Déjenme saber abajo en los comentarios y yo encantado se los voy a hacer. Familia, por lo pronto vamos dejando este video por aquí. Espero que les haya gustado. Ya saben que si fue así, déjenme saberlo abajo con un poderoso like. Los invito también a que se suscriban y que activen la campana para que no se pierdan los próximos videos. Eso ha sido todo y no se pierdan el próximo que va a ser una cosa pero de locos. Gracias. Chao, chao.